Autoridades estiman que unos 150 mil migrantes se encuentran a lo largo de la frontera en México, esperando poder ingresar a los Estados Unidos cuando se derogue el título 42. En Tijuana, frontera con San Diego, California, varios migrantes que llevan días ahí fueron captados haciendo fila frente a la valla para recibir asistencia de activistas y buenos samaritanos, quienes les proporcionaron medicamentos, comida y también cargas telefónicas. En el Paso, Texas, aquellos que ya lograron cruzar, cientos de ellos acampan en las calles y callejones del centro de la ciudad. Esa localidad fronteriza ya está desbordada y se prepara para lo que pueda ocurrir ante la derogación de la medida título 42.